hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes aquí en este día voy a hacer un video para mis amigos unicitarios tengo unas preguntas que les quiero hacer bueno como ustedes saben los unicitarios creen que Jesucristo es la persona del padre encarnado esa es la doctrina de ellos la persona de Jesucristo es la persona divina del padre encarnado entonces esto es lo que ellos creen pero es algo problemático y esto se ve por ejemplo cuando vemos que Jesucristo ora al padre quiero que escriben estos textos y que los estudien Juan 17 5 a versículo 11 versículo 21 24 y 25 si me recuerdo bien en estos casos ahí cuando habla Jesucristo él se refiere al padre y usa la palabra pater cuando él usa esas palabras las está usando en el caso vocativo por ejemplo ahora padre gloríficame con la gloria que yo tenía contigo antes del que mundo fuese Juan 17 5 ahí pater padre está en el caso vocativo que es el caso vocativo el vocativo es el caso que se usa para invocación también en Mateo 11 25 ahí se usa pater y también curie que es señor en el caso vocativo igual que Lucas 10 21 si me recuerdo bien en esos textos se usa la palabra padre y señor en el caso vocativo y Jesús usa estas palabras cuando él menciona al padre y señor ok porque es esto importante bueno cuando ustedes investigan esto ustedes van a ver que la manera que se usaba la palabra padre y señor en el nuevo testamento y también en la septuaginta que es la traducción a griego del hebreo al griego siempre es el caso que la palabra padre en el caso vocativo estoy hablando del caso vocativo que la palabra padre en el caso vocativo y señor igual en el caso vocativo ustedes van a ver que cada vez que una persona usa esas palabras en el caso vocativo nunca es el caso que esa persona estaba hablando a sí misma o que se refería a su misma persona muy importante porque los universitarios dicen que cuando jesús dice padre que en verdad la persona de jesucristo estaba hablando con sí mismo los universitarios creen que jesucristo es la persona del padre una persona divina que encarnó y que cuando está en la tierra cuando dice padre y señor se estaba hablando a sí mismo entonces mi pregunta y mi reto para los universitarios es que me busquen un solo ejemplo donde aparece la palabra padre y señor en el griego en el caso vocativo sea de la septuaginta o del nuevo testamento donde vemos que una persona usa las palabras padre y señor y esa persona se está hablando a sí mismo quiero que me demuestren esto ustedes van a ver que eso no existe en la biblia entonces cuando los universitarios dicen y argumentan que cuando jesús dice padre que se estaba hablando a sí mismo están inventando cosas que no hay evidencia en el cuerpo lingüístico del griego koine de la septuaginta ni del nuevo testamento que apoye eso muéstrame ustedes donde hay apoyo para esa práctica para decir que el caso vocativo de padre y curie señor se puede usar para que esa persona que usa el vocativo se esté refiriendo a sí mismo a su misma persona los voy a esperar no va a haber nada no lo van a encontrar porque lo que los universitarios hacen lo que ustedes están haciendo eso no es bíblico Dios les bendiga